¿Cuál es la canción de la canción de la familia? ¿Cuál es la canción de la familia? Empecé a cantar cuando en reuniones familiares había música y eso yo cantaba arriba de la canción que estaba en ese momento y la verdad que me gustaba muchísimo, pero tenía miedos también, viste, porque a la hora de querer hacerlo, en serio, estaba el che, dale, tenés que hacer otra cosa, en la familia siempre el trabajo, y que no está mal, pero o sea, a nivel sueños y eso fue como un poco medio complicado eso en la niñez. Por eso yo hoy con mis hijos cuido muchísimo el decir no podés, no, es todo si podés, te gusta hacerlo, porque es algo que para mí por lo menos me marcó muchísimo. ¿Así que papá es bueno como músico? Me encanta, me encanta verlo ahí, disfrutar en un escenario me parece fantástico. Joana, ¿vos te gusta la música también? Me encanta, de hecho él me enseñó a tocar los tres tambores, los tres tambores, me sigo acordando de cuando era chiquito me enseñaba el toque del tambor. Es un momento muy fuerte para mí esto, muchísimos años de miedo, de que será, y hoy siento que lo puedo estar viviendo, lo estoy viviendo porque estoy acá. Yo vi muchas ediciones de la voz, vi un montón de diferentes países y siempre me veía ahí. Mi sueño con la música es disfrutar de ella y poder hacer disfrutar a todos también con mi voz. Vamos papá, vamos Daniel, vamos, vamos.